Bueno, bienvenidos a este nuevo video de ecuaciones diferenciales. Seguimos con el tema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y las ecuaciones diferenciales de segundo orden que vamos a trabajar es las que vamos a llamar ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Vamos a estudiar todos los casos de estas ecuaciones, así como la deducción de los métodos de solución. Bueno, cuando estudiamos las soluciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden vimos que para resolver las ecuaciones diferenciales como esta es una ecuación diferencial de variables separables y nuestras soluciones siempre quedan de la forma y y igual a e bueno, una constante por e a la ax bueno con signo menos aquí eso es al resolver esta ecuación diferencial que es una ecuación diferencial separable solo recuerden que despejábamos de aquí esto, integrábamos ambos lados y la solución quedaba un logaritmo natural que era por eso que siempre nos daba este tipo de solución y después de hacer muchos ejercicios nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos era esto lo que pasaba entonces lo que nos vamos a preguntar ahorita es realmente una ecuación diferencial de segundo orden homogénea tiene la forma a por la segunda derivada de y con respecto a x más b por la primera derivada de y con respecto a x más c y por y igual a cero o sea que prácticamente lo que tenemos es una pequeña diferencia que es si se dan cuenta de que aparece la segunda derivada pero si nosotros quitáramos todo esto así lo si lo borráramos ¿verdad? lo que nos queda es b por dy sobre dx más cy que es prácticamente igual a esto que está aquí entonces lo que vamos a hacer nosotros es suponer que esta ecuación diferencial tiene como solución o como solución también la forma y igual a m por e a la a la perdón en lugar de hacerlo así e a la mx vamos a suponer que eso es una solución de esta ecuación diferencial ¿por qué? por lo que habíamos hablado antes que esta prácticamente se parece o se parece mucho a esta entonces si nosotros queremos ver si esta que está acá tiene una solución de esta forma lo único que deberíamos de hacer es sustituir esta función en esta ecuación entonces para poder hacerlo necesitamos la primera derivada que sería m por e a la mx y la segunda derivada que sería m al cuadrado por e a la mx y sustituimos eso en la ecuación diferencial lo cual nos daría a por la segunda derivada de y que es m al cuadrado por e a la mx más b por la primera derivada que es m por e a la mx más c por y donde y es e a la mx igual a cero ¿verdad? y ahora si factorizamos de aquí e a la mx ¿verdad? sería si factorizamos este término nos toparíamos con que tenemos e a la mx por am cuadrado más bm más c igualado a cero y de ahí nos damos cuenta que para que esto sea cierto este término que tenemos acá ese tiene que ser diferente de cero no puede ser cero ¿verdad? realmente esto no se puede hacer cero no hay ningún valor de m o de x que haga que esta expresión se haga cero entonces quien tiene que ser cero es este que está acá ¿verdad? o sea que nosotros necesitamos que el que sea cero sea am al cuadrado más bm más c igual a cero ¿ya? bueno entonces dense cuenta que paramos justamente en una ecuación cuadrática entonces como es una ecuación cuadrática lo único que necesitamos es encontrar es encontrar la solución de esta ecuación de la ecuación la vamos a escribir aquí que es am al cuadrado más bm más c igual a cero ¿verdad? esta ecuación que vamos a resolver ahorita recibe el nombre de ecuación auxiliar o ecuación característica esta ecuación característica y lo único que tenemos que hacer es resolverla pero nosotros sabemos que al resolver una ecuación cuadrática nosotros vamos a tener realmente tres casos ¿verdad? como la ecuación cuadrática recordémosla aquí yo sé que muchos no necesitan recordarla pero lo vamos a poner de todos modos que sería la solución para esta sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos cuatro veces a por c todo eso dividido dos a entonces mucha parte de la solución o en los casos depende de qué pasa con esto que está dentro de la raíz ¿verdad? nosotros sabemos que si esto que está dentro de la raíz es un número positivo entonces vamos a tener dos soluciones si esto que está dentro de la raíz es un número negativo vamos a tener soluciones complejas y si esto que está dentro de la raíz es cero vamos a tener dos soluciones iguales entonces tenemos que estudiar cada uno de esos tres casos ¿verdad? entonces iniciemos con el caso número uno ¿si? el caso número uno es el caso donde tenemos que el discriminante de la raíz cuadrada es positivo ¿verdad? entonces trabajemos con eso ¿verdad? caso número uno vamos a escribir esto es cuando b al cuadrado menos cuatro veces a por c es un número positivo ¿verdad? ese sería nuestro caso número uno entonces si b al cuadrado menos cuatro veces a por c es mayor que cero eso quiere decir que tenemos una solución m sub uno y una solución m sub dos entonces podemos escribir y sub uno igual a e a la m sub uno por x es una solución y y sub dos que sería otra solución es e a la m sub dos por x ¿verdad? ahí estarían nuestras dos soluciones entonces la solución bueno habría que probar que estas dos soluciones son linealmente independientes para poder hacer lo que yo estoy haciendo pero eso eso de la dependencia lineal y la independencia lineal está en otro video que ustedes pueden ver más tarde ¿verdad? pero estas dos soluciones son linealmente independientes eso créanme entonces la solución quedaría la combinación lineal de esas dos soluciones que c sub uno por e a la m sub uno por x más c sub dos por e a la m sub dos por x ¿verdad? y ahí no hay mucho que hablar así quedaría la solución de la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes veamos el caso número dos en el caso número dos lo que tenemos es de que b al cuadrado menos cuatro veces a por c es igual a cero ¿verdad? si eso es igual a cero tenemos una sola solución ¿verdad? que sería m uno es igual a m dos igual a menos b partido dos veces a esa sería la solución y eso es porque como estamos haciendo como estamos haciendo cero esto estamos haciendo cero todo esto ¿verdad? entonces queda esto cero menos b sobre dos a y por eso se elimina ¿verdad? y es ahí donde nos da la solución que tenemos aquí arriba que sería m uno igual a m dos igual a menos b sobre dos veces a eso quiere decir que tenemos una solución de la forma y sub uno igual a e elevado a la menos b partido dos veces a por x pero como estamos trabajando con una ecuación diferencial de segundo orden nosotros sabemos que tienen que haber dos soluciones para esa ecuación entonces lo que vamos a hacer es que como conocemos una solución con el método de reducción de orden sabemos que podemos encontrar una segunda solución usando la formulita esa que habíamos hecho antes que es que la solución y dos es igual a la solución y uno y uno y uno perdón sería igual a la vamos a escribir bien sería la solución y dos es igual a la solución y uno y vamos bien por la por la integral de y sub uno al cuadrado por e a la menos la integral de p por dx de x ¿verdad? esa era la forma que teníamos y donde la ecuación diferencial era sería y doble prima más p por y prima más q por y igual a c entonces p sería esto y nosotros ahorita estamos resolviendo la ecuación diferencial que tiene la forma a por y doble prima más b por y prima más c por y igual a cero eso quiere decir que p tiene que tengo que ir todo dentro de a para que me quede que p es igual a b sobre a ¿verdad? y ahora solo tenemos que sustituir aquí hagamos algo encontremos primero el integral de p de x ¿verdad? entonces el integral de p de x es el integral donde y p es b partido dos veces a p partido a por dx eso nos quedaría que la integral es menos b sobre a por x vamos formándolo aquí ahora si podemos escribir todo sería y2 sería igual a y sub 1 que es e a la menos b sobre dos veces a por x por la integral de y sub 1 al cuadrado que es e a la menos b sobre a por x porque el exponente este ¿verdad? este exponente pasa a multiplicar al exponente de y sub 1 ¿verdad? ¿verdad? entonces ahí quedaría dos b partido dos a entonces queda e a la menos b partido a por x y en este caso tendríamos e elevado a la menos b partido a por x de x esto se hace 1 y nos queda que y2 es igual a e menos b partido dos veces a por x por la integral de x entonces nos queda que y2 es igual a x que sería la integral de x por e a la menos b partido dos veces a por x ¿verdad? y entonces ya tenemos la solución y2 y la solución y1 la respuesta tendría que ser que y es igual a y sub 1 que es e a la m x más x por e a la m x ¿verdad? y ya sabemos que m en este caso es ah me faltó c1 y aquí vamos a borrar esto más c2 por x por e a la x y así trabajaríamos en el caso que tuviéramos coeficientes o que el discriminante de la raíz es cero y aquí es donde cuando son diferentes ¿verdad? y ahora lo que tenemos que trabajar es el caso donde las soluciones sean complejas ¿verdad? entonces veamos esto en el caso número 3 vamos a estudiar el caso donde b al cuadrado menos 4 veces a por c es menor que cero eso quiere decir que las soluciones son soluciones complejas entonces tendríamos que m1 va a ser una de las soluciones complejas que es igual a alfa más i beta y m2 va a ser otra solución compleja que es alfa menos i beta ahora este caso es igual que el caso 1 en el sentido de que tenemos dos raíces diferentes entonces la solución tiene que ser de la forma y igual a c sub 1 por e a la alfa más i beta por x más c sub 2 por e a la alfa más i beta por x perdón esto es menos menos i beta por x ¿verdad? pero como nosotros vamos a trabajar con funciones reales y no con funciones exponenciales complejas lo que vamos a usar para volverla real es la fórmula de Euler que es que e a la i teta es igual al coseno de teta más i por el seno de teta eso quiere decir que vamos a poder tomar y decir que e a la i beta x es igual al coseno de beta x más y por el seno de beta x ¿verdad? y que e a la menos i beta e a la menos i beta de x es igual al coseno de menos beta pero eso es el coseno de beta x menos el seno de beta x que es menos seno de beta x sería menos y por el seno de beta x ¿verdad? y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sumar estas dos expresiones y las vamos a restar por ejemplo si ya vemos la esta es la ecuación 1 y a esta es la ecuación 2 si yo agarro la ecuación 1 y lo sumo con la ecuación 2 lo que obtengo es este más este que es e a la i beta x más e más e por e elevado a la i beta x se me quedé detrás un ratito y ahora este más este es dos veces el coseno de beta x y este más este es cero y ahora vamos a hacer la ecuación 1 menos la ecuación no hagamos lo al revés la ecuación 2 menos la ecuación 1 eso quedaría quiero que quede positivo estaba bien sería la ecuación 1 menos la ecuación 2 quedaría este menos este es cero pero escribamos e a la i beta x menos e a la menos i beta x eso es igual a este menos este es cero y este menos menos este son dos veces ese que sería 2i por el seno de beta x entonces tendríamos nuestras soluciones y sub 1 que son tenemos entonces que la solución es de la forma y igual a c sub 1 por e a la alfa más i beta x más c sub 2 por e a la alfa menos i beta x que lo podemos escribir fácilmente como y igual a e a la alfa multiplicado por c sub 1 de e a la i beta x más c sub 2 por e a la menos i beta de x ¿verdad? si hacemos c sub 1 y c sub 2 igual a 1 hacemos c sub 1 igual a c sub 2 igual a 1 tendríamos una de las soluciones que es y1 igual a e a la alfa por e a la i beta x más e a la menos i beta de x ¿verdad? que la podemos escribir como e a la alfa y como e a la i beta x más e a la menos i beta x es dos veces el coseno de beta x tenemos una solución que es 2 por e a la alfa por el coseno de beta x y ahora si escogemos c sub 1 igual a 1 y c sub 2 igual a menos 1 nos quedaría otra solución que es y2 igual a e a la alfa por e a la i beta de x menos e a la menos i beta de x y eso es igual a 2 veces i por e a la alfa por el seno de beta x ¿verdad? y como el 2 y el 2i son constantes otros podemos tomar como soluciones a e a la alfa por el coseno de beta x entonces hacemos c sub 1 por e a la alfa por el coseno de beta x donde el 2 se lo está absorbiendo la constante c sub 1 y hacemos la combinación lineal con esta que sería más c sub 2 por e a la alfa por el seno de beta x lo cual lo podemos resumir solo en que la solución vamos a ponerla en color azul mejor y es igual a e a la alfa x por alguna razón me faltó la x en todas las que están aquí ahí me lo arreglan recuerden de arreglármelo pero de plano ya alguien antes de terminar de ver el video ya me había corregido el error entonces disculpe para el que lo vio antes pero hasta ahorita me di cuenta entonces queda c sub 1 por el coseno de beta x más c sub 2 por el seno de beta x y esta es la solución que nosotros vamos a dar cuando nos quede que los coeficientes o que la solución de la ecuación característica es un número complejo y con esto terminamos los 3 casos lo único que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer 3 ejemplos pero eso lo hacemos en el siguiente video porque este video ya duró demasiado recuerden que este video es para cadematica.com mi nombre es Carlos Celada recuerden seguirnos en nuestro canal de youtube que es youtube.com diagonal chcelada nos pueden seguir también en el twitter o en facebook usando la palabra clave academatica y que se metan a wikimatematica.org donde hay varios ejercicios resueltos o ustedes pueden ingresar sus propios ejercicios espero que desea que les sirva mucho este video y nos vemos en el próximo video feliz día chau